¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos aquí Vegetta777! En un vídeo directo de Wigeta Extremo Y en esta ocasión continuamos junto a... ¡Willy! ¡Qué tal Vegetta! Muy contento porque en el día de hoy, prepárate Prepárate porque tenemos un episodio que la gente va a flipar en colores Ya sabéis que el anterior capítulo está en el canal de Willy Y entre otras cosas conseguimos hacer lo siguiente Y es tener huevos de tortuga Así que acompáñame Porque tenemos aquí unos huevotes que en cuanto eclosionen Nos dejarán una especie de caparazón con el que hacer armaduras supertochas de tortuga En cuanto se quite esa, fijaos, fijaos Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 huevos de tortuga Esto no es moco de pavo, pero sí huevo de tortuga Entonces hoy lo que vamos a hacer va a ser, entre otras cosas Continuar con lo que viene siendo la construcción de nuestra casa Y a su vez armándonos o equipándonos mucho mejor Y haciendo caso a algunos de vuestros consejos Y otras cosas que hemos leído por nuestro lado ¿Y estas botas, Willy? Esas botas las acabo de tirar yo porque las he pescado y... Pues nada, me valen, yo no tenía botas Vale, entonces vamos a ir por partes Lo que necesitamos es lo siguiente ¿Os acordáis que os dije que con las algas podíamos hacer una especie de combustible de algas? Pues lo que vamos a hacer va a ser cocinar... Si, es que tengo un hambre que... Estoy pasando un hambre, Vegetta Sí, hombre, porque aquí poco a poco... Hombre, quieras que no, han crecido unos cuantos cultivos Y lo que vas a hacer ahora va a ser conseguir esos cultivos Y posteriormente cocinaremos las algas Con estas algas tendremos alga cocinada Y con esa alga cocinada haremos bloques de algas Y con esos bloques de algas tendremos combustible mucho más potente Que lo que viene siendo el carbón normal ¿Qué te parece? Me parece innecesario pero vamos a probarlo Que es de la nueva... de la nueva versión No, no creo que sea innecesario Yo creo que funciona bastante bien ¿Sabes? Y tendrá cierta utilidad Vaya, esto no... Bueno, pues en fin Los huevos te digo en serio que tenemos mucha mala suerte Vamos a seguir talando también los árboles Y me gustaría hacer un poquito de exploración marina Por si encontramos alguna cueva Que de hecho nos vendría genial alguna cueva En la cual podamos encontrar iron muy fácilmente Sin necesidad de enfrentamientos Aunque ya estamos un poquito más equipados, ¿eh? Estamos bastante bien... A ver, de hecho podríamos bajar si quieres Si quieres a la cueva de aquí abajo Pero es cierto que ya que estamos en esta versión Quizás podemos ir a buscar algo bajo el agua, ¿no? Sí O también conseguir coral y demás Es que todavía no sé... Bueno, algo que no hemos hecho todavía tampoco Es probar los corales que se pueden poner en... En zona firme, ¿sabes? Es decir, los corales del mar Los puedes coger y plantarlos aquí ¡Ah, ah, ah! Y otra cosa más es que Willy Con las hachas Mira, 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 mira Clic derecho Mira, 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 mira Mira esto Mira que lo pelo ¡Bueno! Y con esto tenemos un tipo de madera diferente Que esto lo podemos usar pues para... Bueno, en fin Simplemente como decoración Porque técnicamente luego cuando lo quitas Pero bueno, clic derecho con el hacha Y te pasa eso Y al parecer lo mismo sucede con las cizallas Es decir, si con la cizalla le das clic derecho sobre una calabaza Vale, y esta calabaza ya sí que tiene forma Antes todas las calabazas tenían caras Pues ya eso se ha acabado Vale, vamos a continuar con la casa A ver si hoy pudiésemos dejar la estructura de la casa medio hecha ¿Qué te parece? Filparía, la verdad Filparía bastante De hecho también tenemos que intentar Ojo Eh, conseguir Si pudiese ser cristal ¿Cristal? Cristal, si no, con las ventanas y todo Cierto es Vale, voy poniendo todo esto Vale, pues prácticamente Yo estoy cogiendo cristal, de hecho Y utilizamos el combustible ¿Sabes el combustible lo tuyo que vas a crear eso? De las algas, perfecto Oye, quieras que no Estamos probando todas las tonterías de esta última versión, eh Así, a ver, poquito a poquito Bueno, me gustó mucho la de la mansión, la verdad, eh La mansión también estuvo chula Eh, me voy a tirar desde aquí a lo alto a la cama Eh, te hace daño, eh, Willy Te hace daño con lo de la cama Es que la cama, a ver Piensa que Mecafe es muy realista Entonces, si te haces una carga de ese muy alto Te haces daño igualmente Menos mal que no hicimos la tontería Que te dije yo Vale, con esta salga, chicos Hacemos lo siguiente Plu, 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 plu Ah, por eso la gente insistió tantísimo en que le hiciésemos No hay saltar desde lo más alto Así lo siguiente para que se acabe la serie Vale, escucha, tengo algas secas Eh, voy a probar con un bloque de algas secas Cuántas algas puedo cocinar, ¿vale? Vale Vale, mira, quito esto Y empezamos Con un bloque de algas secas Cocino uno Vamos a probar cuánto hasta que se gaste Y luego voy a hacer lo mismo Pero con el carbón Y veremos si es más eficiente las algas O el carbón normal ¿Qué? Te has quedado loco, ¿eh? Con mi... Como van a salir las algas secas estas, ¿no? A ver, como bloque de decoración Es un poquito feo Tengo que decirlo Pero como utilidad Si de verdad la tiene Lo veo guay Vale, colocamos esto Oye, ¿te has fijado que ahora De llegar a un momento en el cual Apenas teníamos árboles Ahora tenemos un montón de árboles plantados Casi más de lo que había en la isla? Demasiados tenemos hechos Sí, sí, sí Lo acabo de ver y he flipado un poco, la verdad No, no, pero es que Y más que estoy plantando yo Porque esta isla La estamos poblando nosotros Estamos haciendo que una isla natural Sea artificial No es algo muy positivo Pero está bien ¿Sabes? Eh, tienes como... No, que una isla Natural Ahora sea súper natural Exacto Sí Bueno, como las quería apañar Eh, comida tienes Porque estoy medio moribundo Eh, sí, mira, la verdad es que... ¡Willy! ¿Que las algas me las puedo comer? ¿Que sirve como comida las algas? ¿Pero come mucho o no? No, muy poquito Pero tú sabes lo fácil que es conseguir algas Ya está, ya está Madre mía, tú ¡Hackeado! Seguramente os lo haya puesto mil veces en los comentarios Pero no lo hayamos leído, eh Sí, efectivamente Vale También comentar que a veces grabamos episodios seguidos, eh Así que si alguna vez no leemos alguna cosa Tened en cuenta Bueno, sí, ya lo comentamos eso al principio Pero bueno, Willy Lo que voy a hacer va a ser una cosa Y es ir a por algas a lo bestia Ya está ¿Sabes? Es decir Eh... Necesito dos mil algas Y listo Creo que si las algas, de hecho, desde abajo Las cortas Sí Vale Vamos a hacer lo siguiente, Willy Corto algas desde abajo Sí, sí, yo estoy igual, estoy igual Eh, no he metido ningún bloque más de algas Vale Buah, chaval Ahora sí Ahora nos pegamos una hinchada aquí Que te cagas Además lo bueno es que todas estas algas suben hacia arriba O sea, que te pones arriba y... Claro, claro, claro Exacto Estoy subiendo Vale Bueno, 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 bueno Bueno Venga Venga ¿Cuántas algas tienes? Dos mil Eh, no lo sé Treinta y ocho llevo Es que, escucha Aquí nos la hemos marcado por veinte También te digo una cosa Eh... No necesariamente nos podemos ir a explorar A tomar por saco Sino que podemos coger y hacernos Si quieres para el siguiente episodio Un mini barquito ¿Entiendes? Y echar un vistazo por aquí cerca Sesenta y cuatro algas Vale Y mirar entre los corales Y todo esto que necesitamos tener cerca también Y si localizamos delfines ¿Se pueden tamear los delfines o cómo era? Eh, no Los delfines En teoría Es que tampoco estoy muy seguro Es decir, son cosas que voy aprendiendo En teoría Eh, se supone que tú le das peces Y esos delfines Hacen Y te acaban conduciendo como Como a lugares De delfines Eh, perdón A lugares donde puedas conseguir Eh... Cofres y cosas así Pero como si fuese un caballo, vaya Es decir, tú no puedes hacer nada encima de él, ¿no? Que yo sepa Diría que no Diría que encima de él Lo he dicho con la boca muy pequeña, ¿eh? Sí Diría que no Pero que... A ver, estaría guay Que sí Eh, deberíamos también dormir Que se está haciendo de noche Ya sabes Sí, sí, estoy aquí en la de la cama Vale, también que la gente sepa Que si pasamos tres noches sin dormir Aparece el phantom Que es el que matas Parece que es una leyenda de Halloween Sí ¿Será cierto? ¿No será cierto? Lo veremos En el siguiente gameplay Bueno, en verdad no Tres noches sin dormir y pasa esto Buah Hombre Ese será el título Tres noches sin dormir Y aparece el phantom ¿Sabes? En verdad Como parece Vegetta Con una cara de sueño Que... Con unas ojeras Subimos ¿Está bien está dormido o...? Estoy durmiendo, chaval Madre mía No te escucho, me dice por aquí Sí, bueno, es que para que no lo sepa Hemos tenido que empezar el episodio Porque... Porque se me ha cortado el audio Eh, escucha Pero Willy, vamos a ver, hijo mío ¿Qué? ¿Para qué pongo el combustible Para hacer la prueba y me lo quitas? Vegetta Eh... Hemos pasado a otra prioridad Nos da igual el combustible de las algas Lo que queremos es Tener algas secas Están unos 64 en el inventario Sin parar, eh Vale, vale, venga Cocinamos esto Lo que si quieres Hazte una... Mira, hazte una prueba Hazte una prueba Te haces aquí dos hornos Te lo voy a hacer yo Mira, te haces aquí dos hornos Y ya haces tu tontería Sí, para que la gente lo vea Si es más útil o no ¿Sabes? En plan... Que la gente vea lo útil que es Chicos, comprobarlo, eh A mí me gusta saber esas cosas ¿Sabes? Por si acaso... Yo qué sé Sí, probablemente te lo ponga En la wiki de Minecraft Pero mira, aquí Venga Pero bueno, la gente no sabe leer En la wiki de Minecraft Aquí estoy yo Vale, mira Tengo que hacer un combustible de esto Necesito algas Vale, ahora hago un bloque de algas Vale, ahí estamos Y ahora un bloque de carbón Entonces Fijaos, chicos Vamos a meter 32 aquí Y 32 a este lado Y ahora meto uno de carbón a la derecha Y meto un bloque a la izquierda Veamos Qué es más útil Igual si me dices dos Podríamos verlo con mayor diferencia ¿Sabes? Porque igual como uno Bueno, cuando nos abremos uno Vale, venga, ok Pues coge este cristal No sé dónde tienes el resto puesto Sí, lo tengo aquí yo Vale Eh, quitamos las ventanas Oh, empezamos a hacer ventanas, ¿no? Aquí queremos Ventanitas Una ventana bien bonita Que nos dé a esas vistas de los árboles Perfecto Eh, queremos otra ventana Eh, puertas Puertas Que no vengan zombies Vale Aunque en esta versión Sí que nos abre las puertas Los zombies, eh Así Oye, tenemos para terminar Si quieres el Tenemos un montón de madera Bueno, un montón He cogido un poco de madera antes Vaya Vale, listo Vale, pues Yo también tengo un poco de madera Si podemos empezar a terminar las cosas Vale, pues Sigo construyendo el cofre Sigo construyendo entonces Chavalote Hala, subo por aquí Y construimos comida Ah, vamos a por las algas Que esto Tenemos Ahora ya está todo solucionado ahora mismo con la comida, eh Ahora ya hemos conseguido la solución de la vida Algas de comida Habrá gente convulsionando en anteriores episodios Porque, ¿sabes? No tenía más para fin La ley de... Es que esto no lo sabíamos, ¿sabes? Es decir, son cosas que si no las sabes La forma es aprender poco a poco Vale Y también nos gusta a nosotros descubrir por nuestro lado ¿Sabes? Que hay veces que si no... Porque nosotros voy a llevar una alegría increíble, vaya Hombre La alegría llegó a nuestras vidas Ta-ta-ti-ta-ti Y se fue Ah, como una canción esa De mi corazón le tocó Sí, la de La alegría Llegó hasta su corazón Le tocó la lotería Y se compró Un Forrest Court Pues creo que esa la conoces tú Y el que la cantó Vale Continúo por aquí Esto ya casi está hecho, Willy Pedazo de casoplón ¿Vamos a querer dos pisos o uno en plan parguela? Uno no Y de arriba con terraza O sea, un... ¿Sabes? Un pisito y terraza Vale Bueno ¿Quién dice eso? Dice... Un mirador Para posibles enfrentamientos contra enemigos De hecho, como venga el hombre este del tridente Nos va a poner finos Hombre de saco Como lo atraes Vale ¿Quieres que el techo sea de piedra? Que es más barato Vegetta Quiero lo que tú quieras Que seguramente sea Lo que vas a hacer Sí Vale, entonces Venimos aquí Sí Yo creo que el techo lo vas a poner de piedra O de madera A ver madera Yo creo que igual va a ser hora de ejecutar un poco de terneritas de aquí, eh Bueno, de terneras de ovejas Vale, pues dale, dale ¿Quieres mirar o no quieres mirar? No quiero mirar, mejor Mejor Ahí estamos, perfecto Vamos a colocar, chicos, el techo de la casa Vale De esta forma Lo que conseguiremos Es que si llueve No nos mojemos No Y que no nos entren las arañas Ni nada por el estilo Ya tendríamos la casa Medio finiquitada Faltaría ahora Lo que ha dicho Willy De la parte superior Pues hacer una especie de mirador O zona Para enfrentarnos a los enemigos Sin necesidad de bajar Porque pensad que muchas veces Puede haber creepers Y en esta versión En extremo Que estamos jugando Una explosión de creeper Te puede costar la vida automáticamente Entonces, pues No creemos eso Vale Ahí estamos Tenemos para hacer alfombras también Si quieres, eh Alfombra Y oye Lo que si que no hemos conseguido Ha sido llamas Pero sabes que Suelen estar en los altiplanos Y demás, ¿no? Sí, pero sabes que Las podríamos llegar a traer hasta nuestra casa Otra de las cosas Que he estado leyendo ¿El barco? ¿Te acuerdas del barco? Claro Por eso Otra de las cosas Que he estado leyendo Ha sido el tema De los estandartes Que al parecer Sirven como White points Vale, sí ¿Y dónde saben el mapa? ¿O dónde se ven? No lo tengo muy claro Eso la verdad Que tengo que mirarlo más a fondo Vale Necesitamos más escalerillas A ver según entras a casa Jijijaja Y aquí Escaleras No, van a estar aquí pegadas Jijijaja Va, escalera, ¿no? Eh, mis hornos 20 y 8 Vale, Willy Si te fijas Con el combustible De alga Conseguimos 20 algas Con el combustible de carbón Conseguimos 8 Lo cual quiere decir Que es mucho más eficiente Sí, pero También para conseguir De alga Están gastando carbón Pero ¿Cuánto carbón? Vamos a ver Cuánto necesitaríamos Para Matemáticas con Vegetta Técnicamente Necesitamos 9 ¿Vale? Entonces Eh Necesitas 2 de carbón Que serían Eh 16 Y conseguirías 20 Sale a cuenta Por poco Pero sale a cuenta ¿Vale? Que lo sepas Ya está Vamos, que el carbón Sigue siendo también importante ¿No? No Ya no Ya en nuestras vidas El carbón Ha pasado a otro A otra fase Willy, por favor Maduremos Y adaptémonos a lo nuevo Y lo nuevo es Efectivamente Las algas secas Es la clave ¿Cuántos hace falta? 9 Para las algas secas Sí Vale, esto por aquí Perfecto Y dejamos porquería Que ya iré solucionando Vale Voy a llevarme 2 de hierba Para ver si han Han crecido los huevos También Vale, esto por aquí Porque Willy es el padre De tortugas El Tortu Willy El carbón lo vamos a usar Exclusivamente Compañero Para lo que viene siendo Antorchas Y cosas que precisen De carbón ¿Vale? Vale Aunque yo sigo siendo Bastante fan del carbón ¿Eh? Pero bueno Yo ya no Yo me he adaptado a las nuevas Venga, otra vez Dile otra vez ¿A qué te has adaptado, Vegetta? A las nuevas épocas Muy bien Y la época nueva No, ven, ven, ven Rápido, rápido, rápido Voy, 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 voy Bueno, bueno, bueno Va a salir, va a salir, va a salir Va a salir, va a salir Va a salir Está bailando el huevo Vegetta, que iba a bailar Si esto de mangro no hace nada Igual es el momento de romper No, 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 no Es que igual Igual no puede salir, ¿eh? Creo que lo mejor Tengo que incubarlo yo Muy buena La ha liado Pues nada, tenemos un huevo frito No te subas, enti Mira que he dicho Voy a intentar comer menos Que me estoy pasando con la comida Vale, pues Vale, pues igual simplemente hay que esperar Y ya está Y aclusionarán No hay prisa Ya aclusionarán Voy a poner un entorce al lado Voy a poner un entorce al lado Sí Sí, sí Y cuidado Que por aquí se podían llegar a escapar Menos mal Que atento estoy Vale, volvemos entonces Cuevas Casa Terminamos casa Que nos centremos en las cosas Por favor En las cosas Oye, que casita Que casita Que casita desde aquí Que es un caramelito, ¿eh? Aquí está el resto de gente De la isla Diciendo Uff, de verdad A ver si se van ya Y se la robamos Vale, mira Esto lo vamos a colocar aquí Porque no me gusta que se vea El trozo de madera este Vale, ya está Entonces Subimos las escaleras Y aquí Va a ser donde voy a colocar Donde están esos cofres Esos hornos Los vamos a quitar Uy, que puertas más raras Estas has colocado, ¿no? Ya, porque Es que Ahí hemos tenido un fallo de cálculo Pero por no moverte toda la casa Y que digas Vegetta, siempre igual Pues me he querido callar Vale Ahí estamos Si, pero para mover la puerta Tienes que mover todas las escaleras Que están aquí debajo Y poner un bloque Es decir Para que esto vaya bien A ver si me entiendes Tengo que poner un bloque aquí Es decir Tal que aquí Tal que aquí Entonces ahora Puedo colocar las puertas bien Una aquí Y una aquí Lo es Y sales ¿Qué pasa? Que ahora todas las escaleras Hay que moverlas Así que como tú has dicho esto Y te has fijado en el fallito Ya sabes Ahora, no, no te preocupes Voy a dejar esto en plan Súper liso Y la gente va a flipar Súper liso O súper homer Vale Voy a comer un poquito Voy a comer un poquito De algas secas Mmm, que sabrosas Nos alimentamos de algas Que las flicas, eh Podrían dejarte hacer Yo que sé Algo con pescado, ¿no? En plan alga y pescado Pues un nigiri Lo que tengo aquí colgado Vale, de momento Voy colocando más Bueno, todas estas algas Las voy a usar simplemente Como combustible Que hay que adaptarse A los tiempos modernos Vale, listo Ahí estamos Y estas algas Las colocamos Aquí Pues ya con esto tengo combustible Para muchas más algas Pero muchísimas Muchísimas Esto es otro level Y esto ya de comida Vale, Willy Y tenemos mucho cordero cocinado Gracias a estas algas Que no veas Como tiran Vale Una vez más Me toques en el horno Y jamás las vuelo Que no, que no Que las he dejado ahí No quiero Yo no me alimento ahora de eso, Willy Mi vida son las algas Porque hay que adaptarse A las nuevas Hay que adaptarse Nuevas tecnologías Vale Eh, 14 niveles de experiencia Estamos hechos unos máquinas Voy a hacerme una Una espada A de nada Vale, lo que voy a hacer ahora Va a ser De algas Una espada de algas Más algas Y me voy a ir, Willy, ¿sabes a dónde? A buscar cofres ocultos Digo, no, voy a ir a dormir Vente aquí conmigo Durmamos, pues ¿Somos los de dormir O somos de buscar al Phantom? Eh, somos los de dormir Vente aquí conmigo Que el Phantom ya lo haremos En tu episodio Si quieres Si quieres guiarla Que sea en tu episodio Y en el mío, por favor Para que al menos la gente Si se Si dice Madre mía Como han pillado Son tres noches sin dormir Es decir, eso son Pues Como dos episodios, ¿no? No, no En cada episodio Dos noches tenemos mínimas Ya, pero dos noches Porque dormimos Si no dormísimos Pero podemos empezar El día antes, ¿sabes? Es decir Bueno, ya me entiendes Tú callas Yo creo que necesitamos Más de un episodio Es decir, si en este episodio No dormimos ninguna de las dos veces Eh, hacia el siguiente episodio Conseguiríamos Eh, enfrentarnos al Phantom ¿Quieres eso? Es decir, tú dímelo ¿Tú lo quieres? No, no lo quiero No lo quiero Ah, vale Tú dime por esa boquita Lo que quieres Vale, en tu episodio Va a ser muy importante, Willy Pero igual en mi episodio No dormimos Para que luchemos en tu episodio Hombre, sí, sí ¿Podemos no dormir? Siempre y cuando Estemos en nueva cueva Consiguiendo Consiguiendo Los Eh, Iron Suficiente para equiparnos Y sobre todo Flecha No, al ser un Phantom Imagino que eso volará Igual tenemos que hacer un poco de investigación Sí, antes de Antes de meter la pata Bueno, meter la pata Willy, no investiguemos Improvisemos Vale, bueno Ya veremos A ver, estamos en extremos A ver si Sí, sí, sí Me acabo de dar cuenta Ya iremos viendo lo que hacemos Con nuestras vidas No nos agobiéis, por favor Vale, subo por aquí Y coloco las escalerillas Tal que así ¡Oh, qué bonito! Ya tenemos como el medio segundo piso finiquitado Te aviso, chavalote Vale, faltaría que por aquí colocásemos esto Vale, lo tengo Willy Y esto aquí Vale Oye Dos plantas De madera Primeros episodios Vamos a ver Está mal que lo diga Vale Pero somos ingenieros Pero, en cuanto a que venga la tormenta eléctrica Y te reviente la casa Que yo creo que No, además si hay tormenta eléctrica Técnicamente podemos dormir Aunque yo me quedaría despierto Para comprobar Qué pasa con la tormenta eléctrica Exacto Y encima combinar para que venga el Phantom Evidentemente Sí, por supuesto Toda la vez Venga Ah, algo que sé Es que al parecer Los tridentes Cuando los lanzas ¿Te acuerdas el zombie que nos atacó? Que era un zombie acuático ¿No? Vale Pues esos tridentes Si los lanzas Mientras hay tormenta eléctrica Electrocutas al enemigo Y de esta forma Puedes conseguir un creeper eléctrico Bueno A ver También te digo que Me lo he inventado Pero creo que Escuché algo así ¿Sabes? ¿Un cerdo también? No Los creeper Porque los creeper Los creeper los puedes electrificar Los creeper en el minecraft normal de toda la vida Si les cae un este Pum ¿Sabes? ¿Y a un cerdo también? ¿Se convierte en un pigman? Ah, bueno Pues igual sí Igual sí Oye, de verdad Las tortugas Son letras Son tortugas Sí, sí, sí Pero vamos Dos episodios Porque quieres salir de mi episodio No te preocupes Mañana lo veréis Mañana lo veréis Hoy lo hemos intentado Pero no está siendo posible Así que Mañana tendréis aquí un episodio Que vais a flipar en colorines ¿Ya has visto como ya he alisado toda esa zona? Bueno, lo has dejado Vamos Idóneo, eh Lo estoy viendo ahora mismo Alucino, tío Vale, esto por aquí Perfecto Voy para allá, Willy No sé qué estás haciendo Pero la verdad que Te he visto bastante puesto trabajando Eh, me gustaría en tu capítulo ¿Vale? Si es posible Bajar Matar al phantom Que no, pesado No dormir y matar al phantom Bajar Si quiere yo no duermo Bajar a la cueva Y equiparnos Yo no obstante No me enfrentaría al phantom Sin estar full iron Eso también es verdad Yo estoy full iron ya Ya, ya Sin estar yo Full iron Es decir Me alegro mucho Pero tú imagínate Que mueres tú Tendré que seguir la serie Y yo Al menos Bueno, me puedo quedar con tus cosas Vale Que todavía Todavía no nos ha pasado Pero no descarto Que en alguna temporada Nos pase Que alguno de nosotros muera Y siga al otro solo Yo tampoco, la verdad Pero todos decimos que La gente no nos gusta Si la serie Si no tira bien el episodio El canal de Willy Posiblemente, chicos La serie La continúe Vegetta en solitario Vale Esto por aquí Y esto por acá Vale Comemos un poquito de alas Un día matante En la serie Te podría matar yo a ti En plan de Buf He matado a Willy Lo que pasa es que me Me hincharían Me hincharían Mejor dicho Me dirían Hola, tú Qué mala gente Vegetta Que ha matado a Willy Cuando va A lo mejor Willy Me dice Por favor Vegetta Mátame Vale Colocamos el suelo Por esta zona Ahí estamos Y ya tendríamos El segundo piso A ver si Qué pedazo de casa Poco se habla de esta casa Se me ha ido un poquito El segundo piso Vale Pero bueno Lo vamos a usar para dormir Aquí arriba Para ver las estrellas Y el phantom Y el phantom Si viene El phantom Que no el elefantom Vale Vamos a ir colocando Entonces ahora Esta tal que así Vale Oye La verdad que es que Pasan los años Y no pierdo el toque De constructor No no La verdad eh Yo aquí Igual No pierdo el toque De mirar De mirator Vale No tendrás tú Más madera normal No pero puedo ir a por ella ¿Quieres madera normal? Quiero madera normal Chablote Vale Hoy Hoy Hemos solucionado El problema del hambre Si El nuevo combustible Que nos hemos adaptado A las nuevas épocas Luego también Hemos visto Como las tortugas Realmente Son lentas Si De hecho Si el cuerpo El título de este vídeo Para que la gente diga No sé que va a pasar Hasta que me vete adentro Es Nunca saltes encima de un huevo De tortugas Muy bien No se te olvidará Y pondrás otro título Si posiblemente Vegetta del futuro Eh 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 Tenemos un pollo Vale 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 Pues Solo nos hace falta Otro más Uno más Y comienza La pollería Vale Es que uno más Sería la gallina Vale Eh El cristal Por cierto ¿Lo tienes tú? El cristal te lo he dado Pues lo habré dejado En un cofre A ver Igual lo tienes en el inventario Y no te das cuenta Eh Que no Pesado Que tú eres el que tiene las cosas En el inventario Y no se da cuenta Ahí estamos Vale Tenemos nuestra primera Ventanita de casa Lo has encontrado Porque es que es muy tuyo Tenerlo delante Y no Pero Willy Que pesado Que eres tú El que siempre la lía Con esas cosas Vale Hacemos por aquí Otra ventana más Para ver las vistas al mar Súper bonitas Por si se os acerca un Phantom Vale Un Phantom Que eso es un coche El Phantom Igual lo tienes delante El Phantom Y no lo has visto tampoco No Tengo un fantasma Que eres tú Pero Pero Phantom Phantom Nada Phantom Y Coca-Cola Pues están los años Y va a que dorme Fantón de naranja O Phantom Lo que más te guste Espacio patrocinado Por Fanta Vale Ahí estamos Perfecto Listo Muy bien Más madera Toma Más madera Vale De hecho Mucha más madera Mucha más madera Bueno Bueno Como talas No serás tú El Talator Pues Pues no Talentator Vale Ahí Se me lió Vale Se está haciendo de noche Depende Que duro Vamos Subo Necesitamos más cofres Para completar la zona De cofres Por favor Bueno Si tiene más madera Si Pues si Tengo más Te doy la mitad No Yo no quiero hacer cofres No me gusta No te acuerdas O que Si No creo que no me gusta Hacer cofres Prefiero Talar Ah vale Pues Talar Y yo hago cofres Vale Willy Lo que nos está quedando aquí Te cagas en las bragas Aquí Aquí es donde voy a hacer La zona Lo he calculado mal Fallo mío Vale Pero esto Seguramente ha sido fallo de Minecraft Porque tú nunca te equivocas Vegetta No Si me equivoco Mira Esto por aquí Porque quien tiene boca Se equivoca Si Vale Pero Yo poca vez estoy vista De equivocarte Pues si es verdad Vale Comemos Ahí estamos Pues bien Para la tarde La verdad Es más tú Es más tú Que se equivoca Que yo Y eso si que es verdad Vale Ahí lo llevas Perfecto Y aquí tendremos La salida A un precioso mirador Donde ver las vistas Porque si No sería mirador Vale Y por aquí Colocamos esto Perfecto Pues ya está Tenemos segundo piso de casa En un solo episodio Hemos finiquitado Hola La de corderos Que tenemos Willy Se acaba de matar un montón Pues mira Yo creo que entre ellos Están Ya sin necesidad de Yo creo que sin querer Ya ahí meten Se meten Sí, sí, sí El rozo acerca de niño Vale Ya está Esto por aquí Y listo Perfecto Pues Uy Voy a decir Fargan Pues Willy Listo eh Listo La verdad Apañado Terminado Eh chicos Por aquí vamos a seguir dejando el episodio Creo que lo hemos bordado Lo siguiente Tenemos Suficiente comida Tenemos Una casa Que ya empieza Vamos A aparecer un hogar Que te cagas en las bragas Falta colocar hornos y demás Es que mira Es que mira Mira como ha quedado Es que mira como ha quedado Es que me encantaría una miniatura A ver si puedo Conseguir una torreta Igual tenemos un cuadro Que igual han metido cuadros nuevos Pues eso no lo he visto Fíjate Se viene Se viene Lo voy a craftear La gente con las manos en el aire Todo yo Hasta yo también me he puesto ¿Vale? Ponlo tú Ponlo tú Ponlo tú ¡Oh! Vamos Vegetta Sácalo 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 Pequeño pequeño A ver Ponlo Atento Vegetta Lo voy a poner en la parte de arriba ¿Vale? Cuando yo te diga Vienes ¡Oh! ¿Qué? Si este ya estaba Si este ya estaba Si, si, si Bueno, Willy ¿Pues no haces tú Que no juegas a Minecraft? Bastante la verdad Mira si es precioso Es como Pero este es Vegetta Muerto en la barga Porque se cae Se dijo Yo lo arremo No Eso somos nosotros Al principio de esta temporada ¿Sabes? Esqueléticos Vale, pues No sé dónde hacer la miniatura La verdad Pero bueno Ya lo iré buscando Chicos Hasta aquí Con el Phantom Que no Pesados con el Phantom Hasta aquí chicos El episodio de hoy Si queréis más Vegetta extremo Dejad un buen me gusta Y seguiremos trayendo Episodio diario Al canal Así que Un besazo Muchísimas gracias Y espero Que lo hayáis gozado Disfrutado A ti no Y que lo hayáis disfrutado Gozado Y sigáis apoyando la serie Muchísimo Os queremos Y nos vemos Mañana Con más En el canal de Willy ¡Chao, chao! ¡Adiós!